Tenemos al vocero del PLD Héctor Olivo, él manifiesta que es normal, manifiesta que es normal que dirigentes del PLD aspiren a distintos puestos, incluso al cargo del Presidente de la República. De su lado, el Pidio Baez señala que ahí en esa organización política existen más de 15 dirigentes con el perfil presidencial, 15. Y Leonel y Danilo matándose por la ñoña ellos dos, 15 hay, déle en chance eso, 15 Leonel y Danilo, Leonel ya tú fuiste presidente tres veces, Danilo ya dos veces, ¿verdad? Váyanse a sus casas, hagan como los expresidentes norteamericanos que se ponen a dar charlas y conferencias y todas esas cosas, dedíquense a eso y a orientar y organizar su partido, hacerlo cada día más, un partido más decente, más potable, más cercano con la gente. Pero ya no aspiren más, oye lo que dice el Pidio, 15 con perfil presidencial, vamos con la historia. Reinaldo Pared Pérez, Secretario General del PLD y Presidente del Senado, Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, Andrés Navarro, Ministro de Educación, Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República, José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia, Francisco Domínguez Brito, Ministro de Medio Ambiente, entre otros dirigentes, señaló el diputado Elpidio Baez, mantienen el perfil para ostentar la presidencia de la Nación. Porque el perfil, tú puedes tener el perfil, más no tienes el control del partido, por ejemplo, o no tienes, el partido no está en su mejor momento electoral, porque este es otro elemento. Tú puedes tener las condiciones, pero el momento no te favorece, sino el momento favorece al partido que tiene mayor simpatías en la población. Ese es otro elemento. Este lunes, el Ministro de Educación no descartó sus aspiraciones presidenciales. Yo tengo muchas aspiraciones, pero como he dicho, cada aspiración la mido en el tiempo, en el lugar, en el espacio en que me encuentro. En esta oportunidad, mi política es la política educativa, es mi responsabilidad. Pero como político, bueno, pues el tiempo dirá, también el partido dirá. El vocero del PLD, Héctor Olivo, sostiene que es normal que en el ejercicio de la política se aspire a distintos cargos. Yo entiendo que sí, que el partido de la liberación dominicana lo definió el profesor Juan Bosch al momento de hacerlo. Hizo un partido de cuadros, un partido de dirigentes, porque él entendía que esa dirigencia iba a atraer la multitud. Ese es justo en el momento en que estamos, en el PLD, en la necesidad de dar el salto dialéctico de la cantidad, volver a la calidad del inicio donde se tenía ese liderazgo. Sin embargo, aclara que el candidato es escogido bajo los estatutos del partido y deberá contar con el apoyo de la organización política. El PLD tiene unos estatutos que dicen cómo es que se escoge el candidato a la presidencia. Es el Comité Central quien lo presenta a la base del partido y en un proceso electoral interno, llámese primaria, entonces se hace la escogencia de ese candidato. Si cualquier persona con aspiración se somete y sale y lo propone el Comité Central, que es el organismo autorizado para ello, y la base lo escoge, el PLD de una manera u otra tiene que asumirlo. Muchas son las expectativas en torno a los comicios del año 2020. Una de ellas es que la ley de partidos políticos sea una realidad. Caterin Sánchez, CDN.